En el barrio La Península, un par de jóvenes inicia una academia de fútbol para niños. La escuela nace con un proyecto que iniciamos con un compañero, que es Andrés Bautista, y con él estudiamos mucho tiempo cuando éramos niños. Y pues yo empiezo a trabajar de entrenador de fútbol en las columnas, y me doy cuenta que aquí en la zona de los barrios no hay escuelas de fútbol, y que las que hay están muy lejos, entonces decidimos montar una escuela de fútbol acá, y ya arrancamos con todo. Un preparador físico, los fines de semana entrena a niños del sector que creen en un nuevo proyecto futbolístico en esta era del buen fútbol colombiano. Iniciamos con tres categorías, que era infantil, prejuvenil y juvenil, pero pues juvenil de pronto por el contexto sociocultural, los chicos que son de 17, 18 años, tienen muchos inconvenientes, o de pronto no les interesa el deporte de la manera así como de alto rendimiento, entonces no se pudo con ellos, entonces solo tenemos por ahora infantil y prejuvenil. Nace una idea y luego de ahí fue un proceso de creación de la empresa como tal, repartimos volantes, fuimos casa por casa repartiendo cosas, hicimos licitación con colegios, hablamos en los colegios contando de la escuela y el proyecto que tenemos, y así fue dándose poco a poco las cosas, hasta ya lograr la escuela como tal y conformar la base ya como tal. ¿Qué es la motivación para los niños, para que ellos todos los sábados o todos los días de semana acudan a esta academia? Bueno, lo que nosotros les decimos es que ellos tienen que visualizarse lejos, que dejar de pensar que ese fútbol profesional es solo para los chicos que tienen recursos, o los chicos que salen a escuelas importantes, tienen que visualizarse, yo creo que esa es la motivación de los chicos al llegar acá, que nosotros como que nos esforzamos por enseñarles eso y por dejarles eso en la cabeza, que ellos también pueden llegar a ser grandes. En busca de oportunidades futuras, estos deportistas practican toque de balón, ejercicios, pases y esa alianza con sus compañeros para encontrar el gol. Estas actividades se deben apoyar porque estos niños encuentran cómo ocupar su tiempo libre y prepararse para un futuro. Yo digo que la base de cualquier entrenamiento es amor, amar a los chicos, entregarles mucho cariño, porque pronto los profesores piensan que la educación física es militarizada, de corra, vaya, empújelo, no sé qué. Y lo primero que uno tiene que formar es no solo deportistas, sino personas con muchos valores y que les sirvan a la sociedad para algo si no llegan a ser deportistas.